Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, técnico de IberoPistacho. Bueno, pues aquí estamos con otro vídeo más para nuestro canal. Os doy la bienvenida y siempre agradeceros que estéis aquí siguiéndonos. Si no fuera por vosotros, esto sería materialmente imposible, no tendría sentido. Hoy os voy a hablar del efecto que tiene el cobre en la planta del pistacho y lo recomendable que es aplicarlo en la primera quincena de octubre. En esta plantación en la que estamos hubo un pedrisco, una granizada hace unos 15 días. Dejó la planta bastante tocada. Tuvimos que adelantar la aplicación, la hicimos hace unos 10 días, pero normalmente si no existen estos efectos climatológicos, pues lo ideal, vuelvo a repetir, es hacer las aplicaciones en la primera quincena de octubre. En este caso especial tuvimos que hacer dos. Primero dimos una a los dos o tres días de pasar la tormenta, en el momento que pudimos pisar en el terreno con el tractor, y a los diez días dimos otra aplicación. Es decir, dimos dos tratamientos de cobre. ¿Cuál es el objetivo principal o cuáles son los objetivos? El objetivo principal es cicatrizar, pero hay más objetivos. Está el de parar la planta para que le ignifique bien y para que pase al invierno, para que pase al proceso de hibernación con solvencia. Luego está el mantener las esporas a raya. Hablo de esporas de sectoria, las posibles esporas de sectoria, las posibles esporas de alternaria, de botryosfera, que están ahí y que no han eclosionado, que no se han manifestado en hongos, pero que están ahí. Entonces, con esto también conseguimos parar estas esporas, crearles un ambiente nocivo, no un ambiente apropiado, sino lo contrario, un ambiente nocivo para que éstas no se puedan desarrollar. Vuelvo a repetir, vamos a elignificar, vamos a parar la planta, con lo cual la planta va a entrar bien al invierno para aguantar bien las heladas, ¿de acuerdo? Vamos a cicatrizar las heridas si las hubiere, en este caso sí las hemos tenido, por desgracia, y lo que vamos a hacer también es mantener a raya las esporas, ¿ok? Deciros que es muy importante, yo lo pondría por defecto el aplicar el cobre al final del ciclo y durante el ciclo, como prevención, es recomendable el azufre. Azufre durante el ciclo y cobre al final del ciclo. Empezamos con el azufre, pues a partir de la brotación, siempre dejando un espacio en la polinización, en el caso de plantas adultas, y vamos a empezar con unas dosis de unos 5 kilos aproximadamente por cada mil litros, y a medida que nos vayamos a, digamos, adentrando en la primavera-verano, vamos espaciando, pasar de dos semanas a tres semanas de tratamiento a tratamiento, y de 5 kilos por cada mil litros a 2 kilos por cada mil litros. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos más temperatura y podemos provocar quemaduras en la planta. Bueno, sin más, de nuevo, daros las gracias. Os invito a que pases en nuestra página web en hiperopistacho.com. Si no estáis registrados, perdón, si no estáis registrados, registraos, porque es una manera de recibir de inmediato las claves de acceso para que podáis pasar a la parte privada donde hay un universo de contenidos. También os invito a que os suscribáis en la parte, digamos, del blog, que es un canal que está a vuestra disposición, y también en el canal de vídeos en YouTube. En ambos casos, la suscripción es ideal porque vais a recibir siempre informaciones, digamos, a diario y calientes, entre comillas. ¿De acuerdo? Daros las gracias y el saludo, pasadlo pistacho.